La búsqueda de los dos ciudadanos argentinos que permanecen desaparecidos tras haberse perdido el contacto con el yate en el que viajaban dentro del mar Caribe, pudo encontrar una luz de esperanza. Un barco divisó luces de bengalas sobre las aguas de México y se sospecha si pudieran haber sido lanzadas por la tripulación de la nave perdida. Así lo confirmó Martín Juárez, hermano de Carlos Juárez, uno de los argentinos desaparecidos y dueño del yate. Podrían ser ellos, coincide con la ubicación. El avistamiento de las luces de bengalas fue en la noche de lunes sobre las aguas del canal de Yucatán, justo en la entrada del Golfo de México. El hermano del empresario también advirtió que las autoridades de búsqueda de México detuvieron su operación y que de las familias intentan convencerlas para que se reanuden los trabajos más intensos sobre el agua. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Alejandro Estrada. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.